¡Gloria a Dios! Mantenga despierta a la hora del mensaje O también es culpable de que la iglesia se duerma a la hora del mensaje Pues bien mis hermanos, vamos a tratar un momento estos versículos de la Biblia El día martes vimos una enseñanza, ¿verdad? También de unos versículos, perdón, el domingo fue Cuando predicamos los temas de Romanos de Pablo También dice, ¿Quién nos podrá separar? Del amor de Cristo Un estudio, ¿verdad? Que vimos el domingo Y como vimos también que a través de esos versículos de la Biblia No sé quién fue, si hombre o mujer Sacó una alabanza de esos versículos de la Biblia, ¿verdad? Y por cierto, es muy bonita la alabanza Ayer iba yo para arriba a San Juan de Stuncalco Y prendí el radio y iba escuchando esta alabanza bien bonita, ¿verdad? Y exactamente también estos pasajes También sacaron una alabanza, ¿verdad? He peleado la batalla He ganado... Hermano, pero yo siempre he dicho esto No cantemos solamente por cantar El problema de mucha gente es que simplemente son reproductores ¿Quién es un reproductor? Un reproductor es que canta lo que tiene adentro O sea, canta lo que... O sea, es una persona que repite lo que ha escuchado No simplemente seamos repetidores Porque a veces la gente que está cantando esta alabanza He peleado la batalla He ganado la carrera ¡Mentira! Usted y yo todavía no hemos ganado la carrera Estamos en un proceso Iglesia amada Todavía vamos en esa carrera El problema no es iglesia ¿Cómo se empezó la carrera? El problema es cómo se va a terminar la carrera Porque a veces los que cantan esa alabanza Todavía están dentro de la iglesia Pero están terminando mal su carrera ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! El apóstol Pablo También le escribe a la iglesia de Corintio Y pone un ejemplo de cómo Los atletas en el estadio corren Y Pablo pone ese ejemplo Y dice Se abrió, dice Pablo Los atletas Corren en el campo Con tal de ganar una carrera corruptible Ustedes corran, dice Pablo Pero no está diciendo Vayan a jugar pelota Porque ese texto Muchos sinvergüenza Lo agarra para ir a jugar pelota Y Pablo dice Ustedes corran Pero no está diciendo Vayan al campo a correr No, está diciendo Corran en la carrera En el camino Que es el camino Que es Cristo Jesús Y dice Pablo Ustedes corran de tal manera Que también ganen esa corona Lo único que ustedes no van a ganar Una corona corruptible Sino una incorruptible Dice Pablo Pero aquí Pablo antes de ser sacrificado Un hombre que predicó Que reprendió Un hombre hermanos Que de veras hermano A mí me inspira aliento hermano Y no solamente Pablo Cuando yo veo Hombres hermanos Y mujeres Que empiezan a levantarse Y que Dios empieza a levantarlo Hermano Yo no me lleno de soberbia Ni me lleno de envidia Al contrario Yo glorifico a Dios Cuando veo Que un hombre empieza a levantarse Hermano Y sabe cuál es mi Mi intención De esta persona Que si puedo meterle el hombro Y levantarlo Mejor le meto el hombro Y lo levante ¿Sabe por qué? Porque yo sé que este hermanito Que se está levantando Tal vez hoy Yo lo voy a ayudar a él Pero mañana Cuando esté hasta arriba Estoy seguro Que este hermanito Va a ser de bendición Para mi vida Porque lo que se sienta Se cosecha En esa amada Entonces Me llama la atención Y me inspira aliento Cuando veo hombres Que se levantan Hombres celosos De la doctrina Hombres que predican La palabra sin miedo En la reponcha A que la gente Diga lo que diga Y así es Pablo Hermano Un hombre de carne y hueso Igual que usted Igual que yo Con la única diferencia Un hombre que se entregó Por completo Al Evangelio de Cristo Aleluya Un hombre hermanos Que se atreve a decir Imítenme a mí Dijo Pablo Así como yo imito O sea un hombre que estaba Entregado por completo Al Evangelio hermanos Pero entonces Empezó el hombre Su carrera Ustedes que saben La historia de Pablo Un hombre hermanos Que cuando empezó Hermanos a mencionarse De la Biblia Era un hombre celoso No de la Biblia Sino de las costumbres De esta tierra Cierto o no cierto Así hay gente hoy en día Que no defiende la Biblia Sino que defiende Las sinvergüenzadas De este mundo Hay cristianos Que no defiende la palabra Sino que defienden Las cosas malas De este mundo Y así era Pablo Pero un día Tuvo un encuentro Con Cristo Jesús Usted sabe la historia Tuvo un encuentro Que era ciego el hombre Se va para cierto lugar Allá hay unas tretillas Y allá este Ananías Recibe palabras que vaya Ore por él Ora por él Se le quita la venda De los ojos El hombre Abre sus ojos espiritual Y se dio cuenta Que al final El problema Que estaba haciendo Con la iglesia No era con la iglesia Sino que lo que Le estaba haciendo A los cristianos Era el mismo Cristo Que se lo estaba haciendo Porque Cristo Le dijo a Pablo Pablo La iglesia A quien tú persigues Pablo Soy yo Jesucristo Lo que usted Le va a hacer a un hermano Piénselo bien Porque se la va a tener Que arreglar Junto a Dios Pablo pensó Que era con la iglesia El problema Y cuando Cristo Le dijo Pablo No es con la iglesia Es conmigo Pablo Y sabe que le dijo Cristo Dura cosa te es Darte cosas Contra la hija Hermano Yo no entendí Esa palabra Como así Dura cosa te es Darte cosas Contra la hija Y empecé A estudiar Esa palabra Y el hija Es una cosa Que deja la abeja A la hora que lo pica Pero no solamente eso En otra versión Dice claramente Dura cosa te es Darle manadas Con tu mano A un clavo Y para muestra De un botón Ponga un clavo Y pégale un par de manadas ¿Quién va a ser el afectado? Entonces cuando Pablo Conoce la realidad Del evangelio De Cristo Jesús Hermano Si tiene el encuentro Con Cristo Ahora el hombre Y ahora es un perseguidor De la iglesia Sino ahora Es un hombre Que ha sido transformado Y que con la autoridad De Dios Se atreve a decir De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas son Hechas nuevas Y tuvo una trayectoria El hombre Hermano Donde dejó Rascos y huellas Importantes En el evangelio Pero Aquí Pablo Ya está en los últimos Momentos de su vida Hermano Yo no sé Con qué tristeza No sé No sé cómo el hombre Le está escribiendo Esta carta a Timoteo Pero yo me imagino Que lo está haciendo No sé Con lágrimas En los ojos Y le dice Porque yo le dice A Timoteo Ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo De mi partida Está acercando He peleado La buena batalla He acabado La carrera Y he guardado La fe Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La pregunta es para nosotros ¿Cómo iremos a terminar Nuestra carrera? Aleluya ¿Cómo iremos a terminar Nuestra carrera? Aleluya ¿Cómo la está terminando Usted ahorita? Gloria a Dios Uno de los mayores errores Del ser humano Es reconocer su falta Pero no hacer nada por eso Aleluya Uno de los mayores errores Del cristiano Es reconocer Que está mal Delante de Dios Pero sigue en su santa terquedad Aleluya Si ahorita usted le pregunta Al que está a su lado hermano ¿Será que está mejor que antes? ¿O está igual o está peor? Algunos por sinceridad Le decían No hermano Yo estoy peor que antes Aleluya Porque antes yo ayunaba Antes yo vigilaba Antes yo hacía esto Antes yo hacía el otro Como dijo una señora Ay hermano pastor Yo me acuerdo Antes hasta Villahermosa Nos íbamos caminando A los cultos Y hoy Y hoy que tiene la iglesia Como dijo Porque los amigos ¿Cómo dicen? La trompa La pura Y así hermano Hay gente Que antes hermano Cuando empezó el evangelio Se iban caminando Hasta grandes Se iban caminando Hasta Villahermosa No les importaba La lluvia No les importaba La condición Es que estaban enamorados De Dios Y es que cuando se está enamorado Dios No importa hermano La condición Del clima Del tiempo A Dios se le ama En espíritu Y en verdad ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría De cristianos Empiezan bien Amando a Dios Pero cuando pasa el tiempo Terminan mal Amén Aleluya 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 Ustedes que ya están mal Delante de Dios Les luce inmerecido Hasta que canten Esa alabanza Reconozco que yo Ya no soy el mismo Cántelo Más cántelo Si usted reconoce Que está mal Cántelo Aleluya Aleluya Señor Reconozco que ya no soy El mismo de antes Reconozco que antes A la una de la mañana Estaba de rodillas Tres de la mañana Señor Estaba de rodillas Cinco de la mañana Señor Estaba de rodillas Señor No sé qué me pasó Por eso Pablo Les vive a la iglesia De Galacia Y le dice Ustedes corrían bien Pero quien les estorbó A no seguir corriendo Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Amáganle ¿Cómo irá terminar Nuestra carrera iglesia? Tal vez no hay mucho tiempo Que llevo en el evangelio Apenas 12 años Pero en estos 12 años Que llevo En el evangelio He conocido Cantantes He conocido evangelistas He conocido pastores He conocido gente Iglesia amada Gente que caminó bien Pero ahorita están mal Delante de Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Que gente hermanos Que antes tenía sueño Sueño de predicar En una radio Visión de predicar En una campaña Visión de predicar En una plaza Visión de predicar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo eso? Es que sabe Cuando hay visión Es cuando la gente Está despierta Cuando hay vida Hermanos De hacer aquello Es cuando la iglesia Está viva Está despierta Pero cuando el cristiano Se mueve Se terminan los sueños Se terminan las visiones Se termina el deseo Y eso es lo que le pasa A mucha gente Que cuando empiecen El espíritu Hermanos Tienen deseo De hacer esto De hacer aquello Pero cuando terminan Otro versículo Pero ahora ¿Qué pasó? Lo que pasó Lo que pasó es que se murió En el evangelio Gloria a Dios 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 ¿Sabe por qué? Sentí Nuevamente la necesidad De predicar este mensaje Exactamente Hace 3, 4 días Ustedes vieron Una tradición Donde se mojó Todo esto Un caos Un desastre Terrible Empezó la gente A llamarme Y a comentarme Y muchos me comentaban Y me decían Ya viste Por eso Deja de estar exhortando A los que cobran Por cantar Ahora te están dando cuenta Por qué ellos cobran Por cantar Porque lo que ellos A veces Es una gran pérdida Así que Deja de estar criticando A los que cobran Mejor ponerte a cobrar Para que cuando se te arruinen Los aparatos Tener dineritos guardados Que el Señor Reprenda al diablo Iglesia amada Si empezamos en el Espíritu Terminemos en el Espíritu Y la señora Y eso es lo que les pasa A muchos pastores Ministros, cantantes Evangelistas Que empiezan por fe Pero terminen negociando Con las cosas de Dios Aleluya Gloria a Dios Le dije a la gente Y se lo dije a Dios Si todo eso se quema Que se queme Pero prefiero que se queme Eso Antes que cobrar Un centavo Por cantarte una alabanza Prefiero que esas cosas Se queden Antes de cobrar Un quetzal Por predicar tu palabra Aleluya Gloria a Dios Hermano 7 Usted ya lo escuchando Yo predico estos mensajes En la calle En las campañas Donde quiera Por eso existe esa alabanza Que dice Vivo por fe Que preciosa alabanza Me imagino que el que se inventó O el que se inspiró Esa alabanza Era un hombre que vivía por fe El problema es que hoy Muchos cantantes Predicadores evangelistas Canten esa alabanza Que vive por fe Pero es mentira Usted llámelo Para que vaya a una actividad Invítelo a una noche En campaña A ver si es cierto Que vive por fe No vive por fe Le cobra hasta la llamada Que usted le hace Le cobra hasta lo que Gaste con la secretaria Y no se que tanta locura Iglesia amada Aquí hay hombres y mujeres Que Dios los va a levantar Para su gloria Aquí hay evangelistas Que Dios los va a levantar Pero iglesia Así como empezaste En el espíritu Termina tu guerrero En el espíritu Gloria a Dios Que si te dan un quetzal Pero te lo vas a vender Con el sudor de tu frente Y que si te bendicen Con una gran cantidad Pero que sea para la honra de Dios Gloria a Dios Incluso aquí va a haber gente Hermano Y ojalá y si mis ojos Los alcancen a ver Aquí va a haber gente Que Dios los va a levantar Que cuando pongan las manos Sobre los enfermos Los enfermos van a sanar Que Dios los va a usar Extraordinariamente Yo no sé si usted dice Amén Iglesia amada Que es que Dios Va a hacer cosas grandes Iglesia Pero cuando esa gracia Sea derramada Sobre tu vida No vayas a estar negociando Con el don de Dios No vayas a negociar Con las cosas santas de Dios Porque hoy hay gente Sinvergüenza Que hasta para una oración Te cobran Y ese es un gran problema Ese problema La tenemos En un 99% De pastores Pastores que solamente Visitan Aquel hombre que sabe Que le vierna Pastor que sabe Hermano Yo no sé si usted Aquí no miremos a nadie Pero hay pastores Que no salen de la casa De Julano ¿Por qué cree usted? Porque sabe que ahí Hay buena plata Porque sabe que ahí Le están dando ofrenda Es que el problema Es eso Iglesia No pongamos la confianza En el dinero No, no, no No deje Si aquí no le dan nada A la vuelta de la esquina Hay un Dios poderoso Que te va a estar esperando Para bendecirte Pero si empezaste En el Espíritu Termina en el Espíritu Amén Aleluya Gloria a Dios Vive Cristo Ministros que antes Anhelaban tocar La guitarra El piano El salto La trompeta No sé El bajo Que cuando empezaron Lloraban Pedían Señor úsame 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 Y estaban pidiendo Que Dios los usara Dios les entregó Ese don precioso Hoy se volvieron Sobérgulos Infelices Que ya no quieren Ni tocar un instrumento Porque piensan Que si se van De la iglesia O se van del grupo Se termina todo Iglesia amada Que no se te vaya A meter el diablo En pensar Que si te vas De la iglesia La iglesia se termina O el grupo se termina Lo que es de Dios Permanece para siempre Y si tú te vas Dios manda otro Más importante Pero la iglesia Y la cosa O la obra Que es de Dios Siempre será respaldada Prosperada Y bendecida Amén Aleluya Gloria a Dios ¿Cómo empezamos la carrera? ¿Y cómo la estamos terminando? Gloria a Dios A mí me encontramos Muchos ejemplos Varios ejemplos En la Biblia Y la mayoría De gente en la Biblia Empezó bien Pero terminó mal ¿Cómo empezó usted? Aleluya Si usted se hubiera Permanecido así Como empezó Como dijo Pablo Usted ya debería De ser maestra Aleluya Pero todavía Quieren que le den Lechica Y si le dan leche Les acopé En el calzón Todavía Gloria a Dios ¿Es lo que Pablo Le dijo a la iglesia? Ustedes ya deberían De ser maestros Pero todavía Necesitan leche Dijo Pablo ¿Y qué significa eso? Pues leche Es lo que se le da La pacha a un hijo Y si la leche Está copiado Y así cualquier cosa rara Iglesia amada ¿Pero por qué pasa eso? Empieza Es porque la gente Empieza buscando Metiéndose Sometiéndose Y Dios está a punto De derramar En la gracia El poder Y lo que esta persona Le está pidiendo Pero como esta persona Se estanca Y ya no avanza Le traigo una mala noticia Dios no trabaja Con gente a media Dios no trabaja Con gente esterezosa Dios trabaja Con gente Que empiece En el espíritu Y siguen el espíritu Y terminen el espíritu Aleluya 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 Hay hombres que Dios Les prometió Llevarlos a muchos países Personas que Dios Les prometió Usarlos y sacarlos Pero ¿Sabe por qué Esa promesa Ya no se cumplió? La culpa no fue de Dios Fue de esta persona Que se estancó Fue de esta persona Que ya no avanzó Fue de esta persona Que se quedó parada Y Dios no puede Actuar de esta manera Iglesia Aleluya 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 No sé Pero todas las promesas Que Dios me dio a mí Cuando yo empecé En el Evangelio Todas las he visto Una por una Aleluya Pero yo escuchaba Hermano Yo antes escuchaba Gente que decía El Señor me habló Y me dijo Que me iba a llevar A tal país El Señor me habló Y hasta el día de hoy Me han salido de Guatemala Aleluya ¿Qué pasó? ¿Quién falló? Dios No No me voy a decir Que la profecía fue falsa Posiblemente fue verdadera El problema fue Que este se estancó Y ya Dios No pudo hacer nada Con esta persona Por eso Iglesia amada Si usted ha recibido Profecía Si usted ha recibido Palabras proféticas De que Dios Va a cambiar a su marido De que Dios Va a cambiar a sus hijos De que Dios Lo va a usar Lo va a alentar Usted Y es el responsable De que no se detenga Levante la cabeza Párese firme Avance 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 Y de que Dios Cumple Dios cumple Pero manténgase Aleluya En la vida Encontramos tantos ejemplos Desde el principio Hasta el final De gente que empezó bien Pero terminó mal Aleluya Tenemos el caso Del pueblo de Israel Todos sabemos la historia Israel cuando estaba En la esclavitud De Faraón Empezó a pedir misericordia Empezó a pedir Que Dios los rescatara Que Dios los ayudara Excelente Dios escuchó la oración Dios atendió El clamor del pueblo Y mandó Dios A Moisés Para que sacara Israel De la esclavitud De Faraón Excelente El pueblo empezó A caminar Empezó a avanzar Y empezó a avanzar Mientras el pueblo avanzaba Iban cumpliendo Los estatutos Decretos Y mandamientos Que Dios les había dado Ellos salieron Obedientes Obedeciendo al Padre Celestial Pero que pasó con Israel Mientras avanzaban Y avanzaban Y avanzaban En el transcurso Del caminar Israel empezó A despierse Delante de Dios Aleluya Para no cansar La iglesia amada Dice Allá en el segundo Libro del Rey Que Israel Terminó Prostituyéndose Adentro de la casa De Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Y no solamente es Usted creo que tiene De memoria Ese pasapia De Isaías Solo dos Si O se lo voy a refrescar Como terminó Israel Por eso Dios Escribe y le dice Oí cielos Y escucha tu tierra Porque habla Dios Cree hijos Dice Dios Y los engrandece Mi hermano No solamente los cio Sino que los engrandeció Hermano Que desgracia De gente Que Dios los crió Los engrandeció Y hoy que están Engrandecidos Y poderosos Se han revelado Delante del Creador Iglesia amada Entre más Dios Te engrandezca Más humilde Delante de Dios Entre más Dios Te levante Más humilde Delante de Dios Porque entre más Arriba Te levante Más grande Va a ser el porrazo Si no te mantienes En los caminos de Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y si no Para muestra De un botón Hay palitos De mango Que cuando están maduros Están pequeñitos Los pavos Y acá no le pasa nada Pero cuando el pavo Ya tiene sus 10 15 metros De altura Los mangos Ya no se pueden comer Porque ellos Están destripados Eso significa Que entre más Dios nos exalte Entre más Dios nos engrandezca Y nos bendiga Más humilde Delante de Dios Porque eso fue Lo que Dios Le dijo a Israel Oí cielos Y escucha tu tierra Porque habla Jehová Cree hijos Y los engrandecí Pero ellos Se rebelaron Contra mí El buey Conoce a su dueño Y el asmo El peseje de su señor Israel Israel no entiende Mi pueblo No tiene conocimiento O gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación de malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Y provocaron la ira Al santo de Israel Porque queréis ser castigados Aún todavía Os reveláis Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente Aleluya Gloria a Dios 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 ¿Cómo había terminado Israel? En la apostasía Porque Dios le dice Y ustedes dice Dios Se volvieron atrás Y es que volverse atrás Es equivalente a apostasía Gloria a Dios Significa que cuando una persona Vuelve atrás O sea, hermano La palabra apostasía Significa Volverse atrás Significa apartarse O significa revelarse Yo no sé si usted conoce Gente que antes estuvo A favor de la verdad Pero hoy se ha revelado En contra de la verdad Yo no sé si usted conoce Gente que antes estuvo A favor de la verdad Pero hoy se ha revelado En contra de la verdad Gente que antes habló verdad Hoy defiende la mentira Gente que antes Estaba a favor de la verdad Pero hoy está en contra de la verdad Y está a favor de la mentira ¿Cierto o no es cierto, iglesia? Y miren este versículo Que precioso Tal vez le va a costar Un poquito encontrarlo Porque son libros Que casi no los leemos Miqueas Capítulo 2 Versículo 8 Miqueas Capítulo 2 Versículo 8 Ven Si lo encontró Seguro Miqueas capítulo 2 Versículo 8 Y si no para sus orejitas Por favor Déjala abrirle ahí Déjala abrirle ahí Mejor Después mejor busco a usted Déjalo ahí Miqueas capítulo 2 Versículo 8 Escucha lo que dice El que ayer Era mi pueblo ¿Qué dice? Se ha levantado ¿Cómo? Bendito sea Dios El que ayer Era mi pueblo Dice Dios Hoy se ha levantado Como mi enemigo ¿Qué significa esa iglesia? Gente que antes Fue pueblo de Dios Hoy es enemigo de Dios El que ayer El que ayer Era mi pueblo Hoy se ha levantado Como mi enemigo ¿Qué significa esa iglesia? Significa que hay gente Que empieza Bien Hermano Y ese es el mayor problema De todos los cristianos Que empieza bien Y termina mal Aleluya Gloria a Dios Gente que cuando subía Los altables Se sentía la presencia Del Espíritu Santo Que aunque no sabían cantar Pero se sentían los ricos Algo sabroso Que uno no quería Que esa gente Dejara de cantar Porque se sentía la presencia Amén Aleluya Gloria a Dios Hoy suben a cantar Tienen buena voz Aleluya Amén Pero no tienen presencia Aleluya Gloria a Dios Tienen una voz excelente Pero no tienen la presencia Aleluya El que ayer fue mi pueblo Dice Dios Hoy es mi enemigo Amén ¿Cuánta gente que ayer Rependió el pecado? ¿Cuánta gente que ayer Señaló el pecado? ¿Cuánta gente que ayer Rependió todo tipo de pecado? Hoy está a favor del pecado Amén Aleluya Aleluya ¿Qué pasó con esa gente? Los que ayer rependían Todo tipo de basura De las iglesias Hoy defienden esa basura Porque eso es lo que Dios dice Los que ayer fueron mi pueblo Hoy son mis enemigos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Ayer estaba el pastor Va a desprendicar Cuando le digo ayer Estoy hablando del pasado hermano No va a pensar que ayer Mi martes, miércoles No, no Estoy hablando del pasado Ayer el pastor Rependió la rifa Y predicaron contra la rifa Hoy ya tiene la rifa Mentira en la iglesia Aleluya Gloria a Dios Ayer el pastor Predicaba Y rependía Todos estos pastores Sinvergüenza Que mandan a vender Tamales a la pobre iglesia Hoy el mismo Sinvergüenza Manda a vender Enchiladas a la iglesia ¿Qué pasó con esta gente? Es gente que ayer Fue pueblo de Dios Pero hoy Son enemigos de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Imagínense Cómo hemos reprendido Aquí las ventas hermano Y qué vergüenza Que mañana yo soy el primero Que no comienzo De tamales Aleluya Se está cumpliendo Lo que dijo Pedro El perro Vuelve a su vómito Y la fuerza Leamos ese reciclo Leamos Para que no así Que yo traté de perro A usted Yo nunca lo traté de perro Dios no va a tratar de perro Si usted se revela Y aunque sea la imagen de Dios No importa Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Segunda carta de Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Lea Biblia hermano Ahora si vino solo por tamales Pues ni modo Aleluya Segunda carta de Pedro Los 20 Lo tiene Y así como hoy trajo a sus hijos Los trae también el domingo No sea sinvergüenza Hipócrita Oiga Segunda de Pedro Los 20 Ciertamente Si habiéndose ellos Escapado De las contaminaciones Del mundo Por el conocimiento Del Señor Y Salvador Jesucristo Enredándose Otra vez En ellas son vencidos Su postre de estado Viene a ser peor Que el primero 21 Mejor les hubiera sido No haber conocido El camino de justicia Que después ya Haberlo conocido ¿Qué dice? Volverse a paz Del santo mandamiento Que le fue dado Pero les ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro vuelve a su vómito Y la puerca lavada A revolcarse en el ojo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque mejor eso hubiera sido No haber escuchado O predicado la palabra Que después de haber escuchado Y predicado Revelarse Apartarse O desviarse Porque entonces Le va a acontecer Lo que dice Por ahí el dicho Su Biblia dice Proverbio Proverbio significa Dicho Oderrán Porque entonces Le va a acontecer Lo que dice el dicho El perro vuelve a su vómito ¡Qué lindo es Dios hermano! ¡Qué conocimiento de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cómo sabía Dios? ¿Cómo iba a saber Dios? Si Dios es Dios hermano De que el perro vomita Dios Se va por ahí Dar una vueltecita Después de 10, 15, 20 minutos Como que se recuerda Que dejó algo tirado Y otra vez viene El asqueroso Y ¡tac, tac, 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 tac! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No nos vayamos a saltar El vómito que ayer Vomitamos hermano No nos vayamos a saltar El pecado que ayer Estuvimos reprendiendo Porque entonces Esta palabra Le va a ser como Martirio en la cabeza Y aunque se ponga ¡Ay si como golpea! Tanto que juzga Tanto que critiques Que esta palabra No es para diante hermano Cualquiera Esta palabra es para la gente Que ha entendido La verdad Mientras usted No se revele con Dios Jamás Dios Lo va a golpear Con la palabra Pero revelase Y dice Jeremia 23, 29 Que esta palabra Va a ser como Martirio en su cabeza ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y si no vaya Pégase un martillazo ¿De qué cara va a poner? No crea que se pegue Un martillazo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Cristo vive ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pégase un martillazo ¡Qué cara! Más está medio trompudo Así hace la cara A la gente Cuando escuche esta palabra ¡Amén! ¡Aleluya! 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 Están dando en la cabeza Por eso no quieren Que Dios le pegue fuerte Manténgase firme Manténgase constante El que persevera Este fin Este será salvo Pero revelase Y esta palabra Va a ser como martillo O como fuego En su cabeza ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Y eso es lo que Le está pasando A muchos cristianos Que está volviendo Al vómito ¿Qué retenemos? Si el vómito Es una asquerosidad Y el pecado Es asquerosidad Adelante de Dios ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hace un tiempo Escuché a un predicador Les tengo una buena reprendida Hermanos A unos músicos mundanos Bueno mundanos Porque son medios cristianos Uno de ellos Creo que le llaman Oscar Ovidio Bayon Guar Todos esos catarampados Y escuché a ese predicador Que les tengo una reprendida Rebeza y de hecho Y qué bueno Dije yo Hace unos veces Yo lo reprendí Ahora este desgraciado Se volvió a favor de ellos Él mismo lo reprendió Un tiempo Ahora está a defensa de ellos Es que eso es el mayor ¿Cómo esta palabra No le va a ofender? Si un día vomitaron Hermanos El pecado Reprendieron el pecado Señalaron el pecado Hoy están a favor del pecado Eso fue lo que dijo Miquea El que ayer fue mi pueblo Hoy se ha levantado Como mi enemigo Y por eso esta palabra dice Que el que vuelve atrás Es como el perro Que vuelve a su vómito Y como la puerca Que regresa A la locación En el lodo Usted sabe que por naturaleza El marrano No puede estar blanco ¿Qué es lo que le gusta El marrano? Lodo ¿Es que por eso se llama marrano? El marranito Hay unos que son bien blanquitos Pura lana Y cuando usted los cepilla Vamos Un pin blanquito Los ingratos Pero más le va a tardar Que usted lo suelte Y con la misma agua Que usted lo baña Y se va a volver otra vez A revolcar en el lodo ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que si hay gente hermano Que cuando viene a Cristo Jesús Cristo nos santifica Nos purifica Y nos perfecciona Y eso no se puede hacer Con nada Sino con la preciosa sangre Que fue derramada En la cruz del Calvario Que Cristo viene Nos santifica Y nos deja blancos Como la blanca lana ¿Pero qué pasa Cuando la gente Está como la blanca lana Regresa otra vez A revolcarse en el lodo Israel empezó bien Pero terminó mal Pero hay otro aquí Vaya conmigo la Biblia Ya vamos terminando Ya vamos terminando hermano Prediqué yo ahorita Porque no tenemos luz aquí No solo que estoy negrito No me voy a ver en la oscuridad Primero libro de Samuel Capítulo 2 Versículo 22 Primer libro de Samuel Capítulo 2 Versículo 22 ¿Lo tienen? Primer libro de Samuel Capítulo 2 Versículo 22 ¿Estamos? ¿Qué dice su Biblia? Pero Elí Era muy ¿Qué? Viejo No dice el señor ¿Verdad? Así que no se nombre Si le dice ella vieja Ay como me estoy insultando Ya está viejo Hombre Pero Elí Era muy viejo Y oía De todos Lo que sus hijos Hacían Con todo Israel Y como dormían Con las mujeres Que velaron A la puerta Del tabernáculo ¿Verdad? Deténgase ahí Aleluya Gloria a Dios Son temas Los hemos predicado Donde quieran Todos O los que no saben Les voy a explicar Tantito Nadie podía ejercer El sacerdocio Si no cumplía Las características Delante de Dios Es como hoy No se puede poner A cualquier persona Como pastor Como diácono Si no cumple Las características Amén Es cierto que En algunas iglesias Ponen a culano De pastor O lo ponen De diácono No porque tenga Las características Sino porque Tiene plata En el sacerdocio Era igual En el sacerdocio No se puede decir ¿Sabe qué? Usted va a ser sacerdote No, momento Primero tenía que ser De la descendencia Para poder ser Sacerdote Dos Para que el sacerdote Fuera sacerdote Tenía que practicar Justicia Y la santidad La tenía que La tenía que practicar Porque dice Por eso dice Levítico 11 44 Y seréis santos Como vuestro Dios También es santo Porque el sacerdote Tenía que practicar La santidad Significa esto Que cuando Elí fue llamado El sacerdocio El hombre cumplía Las características El hombre Calificaba Para ser un sacerdote ¿Qué pasa Cuando Elí dice El texto que dice Pero cuando Elí Era viejo ¿Qué significa eso? Que mientras Él fue joven Fue un buen sacerdote ¿Qué significa eso? Que mientras mantuvo La juventud El hombre se mantuvo Recto Delante de Dios Lo que me está enseñando Entonces la Biblia Que Elí De viejo Se echó a perder Amén Pero por qué Tanto se echó a perder De viejo Porque el mismo texto Dice Que Elí Escuchaba Que sus hijos Se acostaban Con el Mire hermano Que terrible O sea El sacerdote Escuchaba Que sus hijos Se acostaban Con la mujer En el templo Y que así Elí Como hoy en día Dice Dice el predicador Hermanos Ustedes no miren A mis hijos Hermanos Ustedes miren A Cristo Bueno ¿Y cómo no van A ver a hijos Si usted tiene A sus hijos? Y no me veía Con esa payasada Que no vamos A ver a sus hijos Y la Biblia Dice que los hijos Del pastor Y los hijos Del pedidor Tienen que estar En sujeción Amén Amén Aleluya No hermano Dice Usted no mire A mis hijos Hermano Usted tampoco Me mire a mí Usted mire a Cristo Pues cómo no Te van a ver A ti cabezón Si la Biblia Dice que somos Carta abierta Delante de la gente Pues cómo no Vamos a ver A nosotros Si Pablo Dice que tenemos Tan grande Número de testigos A nuestro alrededor Eso significa Que Pablo Le dijo a Quiboteo Tienes que ser Ejemplo Amén Mi esposa Mis hijos Yo los tengo Que ser ejemplo Pero eso fue Lo que le pasó A Elí Que como sus hijos Se corrompieron Elía no podía Hacer nada Elía no podía Señalar pecado Ya no podía Reprender el pecado A Elí Lo único Que le convenía Era ponerse A favor del pecado Porque mientras Usted no sea Enemigo del pecado Usted va a ser Compadre del pecado Aleluya Gloria a Dios Mientras usted no sea Amigo del pecado Usted va a ser Amigo del pecado Dos cosas O defiende el pecado O defiende la verdad Por eso mis hermanos Por eso mis hermanos Miren Les quiero dar este consejo Hay padres de familia Que se les perdió Un hijo Déjenlo Ya se perdió Se perdió Ya no se puede hacer nada Pero que los otros No se le vayan a perder Porque se les perdió El primero Se le pierde el segundo Se le pierde el tercer Hermano Deje que está molestando Deje que está Mejor país Para su casa Aleluya Y creo que con el primer Hijo uno gana experiencia Se perdió Se perdió Hermano Mi amor Pero este segundo Lo voy a agarrar Y voy a acordarme Que lo hice con el primero Voy a entender Por qué se me perdió El primero Para que el segundo No se me perdió Mucho menos El tercer Hermano Por eso ahorita Que sus hijos Están chiquitos Tráyenselo Para la iglesia Mamita Aunque se le las orejas Tráyenselo Para la iglesia No es que Es que andense Que no hay Que obligar ¿Quién dice Que no hay que obligar A los hijos? ¿Quién dice eso? ¿Quién le dijo Semejante mentira? A mí mi Cristo me dice El que no quiera Forzarlo a entrar Por la puerta angosta Tal vez a la gente De afuera No la puedo forzar Pero los que están Debajo del techo Donde yo vivo Lo siento mucho No es si quieren Venir al culto Tienen que ir al culto Porque Dios te llamó Como cabeza Y no te llamó Como cola Para que mañana Con la autoridad Te pares Señales el pecado Porque no tienes Tola que te pise ¿Cómo le vas a decir A la hermana Mi hermana A su hija En pantalonada Si su chiquitina También anda en pantalonada ¿Cómo le va a decir A usted a la hermana Mi hermano Su hijo en chorado Si su chiquitín También lo cae en chorado Hipócrita Saca primero La dedica De su ojo Para que pueda De la espada Del ojo Que está en su hermano Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Termino Timencio soy Habiendo comenzado En el espíritu Vas a acabar En la carne Cuando era jovencita Se vestía decentemente Hoy que ya está vieja De 60 70 años Que lo único que tiene Son nudos En las patas Anda con un pedacito De falda Tan necia soy Comenzaste Señal espíritu Y estás terminando En la carne Aleluya Gloria a Dios Aleluya Cuando fue joven Nunca se puso pantalón Y la vieja mayor Se la noche En pantalón ¿Está? Durmiendo en pantalón Lo que nunca hizo de joven De 10 años Lo está haciendo ¿Por qué? Porque la gente empieza bien Pero termina mal Pero deje a la gente Como yo Y como usted Vamos a terminar Nuestra carrera Póngase de pies Y le damos gracias a Dios Es un mensaje Para que reflexionemos Si ayer hice las cosas buenas Hoy las hago mejor Y mañana las hago mejor Todavía Y un consejo Mis hermanos Entre más viejos Más rectos Delante de Dios Entre más viejos Más ejemplos Para la juventud Entre más viejos Entre más blancas Se nos ponga la cabeza Tenemos que ser ejemplos Para los muchachos Para que odigan A Cristo en nosotros Y que tengan Un buen ejemplo Dentro de la iglesia Padre Padre muchas gracias Yo sé que es dura Tu palabra Dios Pero estos son los mensajes Tu siervo bajado a las manos Significa el cansancio Entonces el pueblo Entonces el pueblo Prevalecía Permíteme siempre Padre mantenerme Con las manos Y que cuando mis fuerzas Estén en alto Yo también puedo decir He peleado la batalla He ganado la carrera Y he guardado la fe Y que este grupo Malaquías 3.6 Se mantenga también En el espíritu No permitas Que negociemos Con tu santa palabra Mucho menos Con las alabanzas Que son tuyas Porque tu siervo Dijo que debemos De cantarte a ti Alegre toda la tierra Sabemos Eso En el nombre de Jesús Amén Y Amén Muy bien mis hermanos Así que hemos compartido Esta palabra Vamos a dejarle al grupo Que cante por lo menos Dos alabanzas Para que ya el tiempo Seguro Que sean Dos alabanzas Hermanos de lujo Y de